Coño, Tomás, ¿qué? ¿Qué haces aquí? ¿Me permite el...? Ramón, tú me liaste. Te pagué lo que dictaron las leyes. Pues yo las leyes me las paso por el forro de los cojones. Ramón, me lo paso. ¿En qué lío se ha metido usted ahora? Levanta las manos que las pueda ver. ¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Bruce Willis?